Y después de la actividad de la semana, primero vamos a hablar de la resaca de Finlandia, pero... Primer Rally Spring de San Pedro de Agüera, que Recife Motor Club ha sacado adelante su Rally Spring. Yo creo que hay que estar contentos, pero eso lo vamos a hablar después. Ahora vamos al Mundial, y les tengo aquí conmigo, que han estado trabajando, a última y ahora ya están relajados, y además casi casi que nos van a dejar el vídeo del tramo. Si es que al final nos cargamos, lo hemos dicho muchas veces, que nos cargamos nosotros nuestro deporte, que muere esto de éxito, tanto molestar que al final no nos dejan hacer rallies. Pero bueno, algunos también, me voy a atrever a decirlo, algunos se lo buscan para que haya excusa. No os dejo hacer el rally porque molestáis, pero no me lo acabo de creer yo. Pero bueno, no lo voy a hablar, no os voy a poner el entredicho. Bueno, ¿qué? Una nueva prueba del Mundial, se acaban las vacaciones, y el de Torlavega, las cosas como son. De mal en peor, ¿eh? Parece que sería de vacaciones todavía, la verdad es que sí. Sí, sí, no sé qué habrá pasado, no habrá encontrado ritmo, él decía que habrá encontrado ritmo o lo que sea, pero no ha estado bien, no. Jorge, ¿qué te parece lo de Citroën? Que también Irbónen ha quedado uno y pico, es decir que es verdad que ha pinchado, pero no ha ido por lo tal. Pero los dos, cuarto y quinto. Sí, parece que están en crisis los dos, porque ninguno de los dos están rodando donde se esperaba. Y bueno, yo creo que Oyer está en otro mundo, y luego pues pilotos de la talla de Neville, Osberg, las balas, que están un pasito por detrás, pero los Citroën en ningún momento están dando, vamos, no parece que vayan a ganar ninguna carrera este año. Sí que parecía que los Ford, a principio de temporada estaba empujando ahí adelante, luchando por los puestos de honor, que habían desinflado, pero ha llegado Finlandia y hay tanto Osberg como Neville, nos han dado una auténtica sorpresa. Piloto revelación, ¿verdad? Sí, la verdad es que Neville viene pisando fuerte y ha dado un buen paso adelante en tierra, caracterizándose principalmente como un piloto de asfalto y la verdad es que los jóvenes, los más novatos, digamos, vienen pisando fuerte. Oye, ¿qué os parece? Que ya hemos hecho un pequeño, de lo que ha sido, que tampoco vamos a revolver, que ya sabes tú, que tal huelen peor, ¿verdad? Que sí, que sí, si las cosas son como son, si no estamos luchando, pues no luchamos. Yo el año pasado, la semana pasada decía que me quedaba con los 13 podiums, segundos puestos que tenía Dani en el asfalto, segundos puestos, 13. Pues vamos a ver que en Alemania no sea un segundo, que sea un primero, hay que seguir confiando en el equipo. Y ahora que están los clásicos, bueno, ya tenemos Transmiera ahí también, oye, quedan cuatro semanucas, madre mía, ¿eh? Sí, además el de Transmiera, que siempre es un rally muy bien organizado, la verdad, y es uno de los rallies que gusta haber para ser de clásicos. Es de los que hay que copiar para organizar, ¿verdad, Jorge? Pues sí, con esa temática tipo al Rally Legend de Italia, que yo creo que en Ano se lo curra bastante y yo creo que va a salir un buen plantel de pilotos. Sin lugar a dudas, puede ser, intentar que sea la consagración un poco de ese, vamos, es una opinión, ¿no? Estar a un triunvirato, ¿no? Legend, Eiffel, ¿y por qué no? ¿Por qué vamos a pedir? Sí, la verdad es que el formato parece que quiere hacer algo parecido y la verdad es que aquí en el norte se va a agradecer, eso. Bueno, os voy a tener, os voy a castigar un poco, no, castigar no, que lo vamos a pasar bien con los amigos de los clásicos. Vamos a dejarlo hablar de San Pedro Rodagüera para el final del programa y les vamos a dar que he traído pilotos, copilotos, hoy no va a faltar de nada, lo vamos a pasar bien. Así que nada, vamos con los clásicos, que nos están esperando.